hola qué tal majas y majos soy jacrobater bienvenidos a un nuevo vídeo al canal esto es un... pues no sé cómo llamarlo... será un blog pero pero cómo llamar a esto no son impresiones ni nada es un poco mi opinión acerca de cómo está el mercado con los videojuegos y para que no se os haga tan plasta os dejo unos cuantos vídeos que tengo almacenados para ir subiendo poquito a poco en este caso de street fighter 5 porque vamos a hablar de juegos de lucha street fighter 5 entre ellos entonces os lo dejo en marcha para que se vea un poco de movimiento son pues combates que almacenó porque me han quedado chulos online y tal voy a bajar la voz para que no moleste y nada pues lo voy a dejar de fondo decía que vamos a hablar de juegos de lucha en el que me he decidido a grabar este vídeo es por por injustice 2 el juego de dc que lo ha hecho en el real los que hacen los juegos de lucha mortal kombat mortal kombat xl todas estas cosas no juegos que a mí vale para todos los gustos no pero no me encantan demasiado recuerdo que regalaron en el playstation soft plus una de las últimas versiones de mortal kombat para playstation vita y lo jugué me lo pasé su modo de historia está muy bien era largo y tal me lo pasé pero como juego de lucha no me gusta nada y por qué porque necesito que todo sea como tekken porque a mí de juegos de lucha yo soy de tekken pues no porque antes de existir tekken teníamos street fighter y a mí me encanta el street fighter entonces el problema es que sea un juego en 2d no el problema que el problema luego también es subjetivo es a gustos el problema es pues que no es un juego que me termine sus animaciones no me terminan pero desde mortal kombat o sea una vez pasamos la época super nintendo los juegos de lucha no se han estancado ahí no sé si llamarlo en animación o en qué pero bueno no se han estancado ahí y a mí a mi manera de interpretar lo que veo jugando mortal kombat es que sí que se han quedado ahí unas animaciones como muy robóticas las posturas no me parecen creíbles que si nos ponemos a hablar de de adro life vamos a ello incluso tekken cada vez están flipando más en animaciones pero bueno no vamos a eso no simplemente pues mortal kombat no me encanta netherlands hace ese tipo de juego siempre ya sea mortal kombat o injustice que por cierto el injustice 1 también lo regalaron para playstation 4 al principio más o menos de salida y lo jugué y me gustó pero bueno me gustó pues pues como como tantos otros no es que voy a pagar por él nunca por el injustice 1 ni por el mortal kombat y el injustice 2 podría hasta pagar por él pero bueno he aquí el motivo del vídeo podría estar por él porque en su juego que va a salir dentro de nada hoy estamos a día 17 no recuerdo la fecha pero ahora era para allá prácticamente y es un juego que tiene una pinta espectacular aquí veis como le he metido a kuma online es un juego que tiene una pinta espectacular sobre todo gráficamente tal vez gráficamente esté a un nivel incluso por encima de tekken porque tekken quitando que tiene unos gráficos muy chulos porque los tiene su estética no es tan realista como en justice 2 porque el 1 pues hay ahí pero para en justice 2 pues han usado capturas faciales de actores y bueno y el resultado se nota tú ves las caras y dices chapó está muy currado pero bueno que un juego tenga buenos gráficos no significa que vaya a ser un gran juego un buen juego o que por eso te vaya a gustar más que otros me que me sigo quedando con este fighter 5 y me sigo quedando con tekken 7 qué pasa el juego te sale a 60 pavos pues como cualquier juego que sale hoy en día quitando excepciones te salen jugados 60 pavos pero si quieres la versión con tres personajes más todo esto es sacado de información sólo en cooperativo gracias en nacho y karen si quieres el juego con tres personajes más en vez de 60 pavos son 70 o 79 los que sean mirarlo en internet el caso es ya tienes que pagar de más para tener tres personajes pero es que si quieres 9 personajes que no son pocos 9 personajes más tienes que pagar 100 pavos 100 pavos por 9 personajes más que están a día de lanzamiento jugables pero si los quieres tienes que pagar casi el doble de lo que sale el juego en su día o sea en su lanzamiento 60 pavos 100 pavos es casi el doble es casi del 100% extra y tenemos que pagar 40 euros de más por 9 personajes entonces es que yo esto me llamaba la atención en justice 2 gráficamente tiene un estilo muy currado a mí los héroes americanos no me gustan nada ni los vengadores ni super me puedo ver las pelis porque me las puedo ver spider-man ese me puede gustar pero a mí el capitán américa iron man flecha verde y todos estos no me gusta a mí no me gusta el prototipo de cómic superhéroe americano no me gusta entonces pues injustice 2 por ahí no me gusta no es por ahí que me atrae me atrae porque tiene un modo historia chulísimo que se ha visto ya como es la introducción y es una pasada gráficamente es atractivo por ese lado mira este vídeo se ha acabado ponemos el siguiente por ese lado me gusta mucho pero es que me pones un juego yo dejo esto en marcha para que no os aburráis pero me pones un juego así que te cagas y por 9 personajes más me vas a cobrar 100 euros y me es que no puedo chicos a un segundito de puesto no sé ni qué estaría haciendo aquí a lo mejor es contra la máquina no lo sé pero bueno esta play o este creo que es el vídeo que ya subí río río bueno yo lo dejo en marcha pero es que son repito 100 euros más por 9 personajes y que y ahora pensamos en el caso street fighter 5 cuando salió a la venta street fighter 5 era un no perdón era no es era y todo lo que tuvieras un juegazo mayúsculo pero qué pasa pero querían vender a precio completo y no tenía ni modo historia y que tenía 10 12 personajes o sea street fighter siempre ha sido un juegazo sus problemas no eran no ser un juegazo sus problemas eran parecidos a los de injustice 2 es que te estaban cobrando un poco una locura a lo mejor por motivos diferentes pero te estaban cobrando un juego completo por una especie de de beta luego aparte el modo online que era una castaña en europa en américa no en américa se llevó un premio a mejor juego de lucha 2000 no sé si 15 o 16 y en europa todos flipando estamos flipando o que claro es que en américa el juego funciona o sea el problema no es del juego tal vez sea del servidor bueno las políticas obviamente también tienen que ver política de pues queremos queremos de verdad apoyar el juego online de street fighter 5 o no porque apóyalo de verdad vale pero bueno teníamos un juego incompleto con pocos personajes y a mí encantándome street fighter 5 lo que pasó es que no me lo compré porque no me daba a mí la gana de gastarme no me gasto 60 pavos en un juego que me encanta que es street fighter 5 me lo voy a gastar en el injustice estamos muy locos es para cagarse bueno street fighter 5 con el tiempo pues ha ido añadiendo los personajes la política que ya conocíamos añadiendo personajes que obviamente son de pago pero se pueden desbloquear simplemente jugando chapó por ese lado chapó pero bueno cuánto vas a tener que jugar para desbloquear personajes yo no es que lleve muchísimas muchísimas horas a street fighter 5 pero ya tengo básicamente para comprar akuma ya tengo no lo he comprado porque lo quiero hacer en una partida grabada o en directo para que lo veáis un poco pero vamos yo ya lo tengo y vamos no no sé no me parece tampoco para cagarse no pero bueno el caso street fighter 5 en pasaba esto no ya a día de hoy ya tiene personajes ya tiene escenario ya tiene cositas que o bien pagas por ellas o repito las puedes conseguir gratis que por ese gasto bien y por si y por supuesto claro es que bajo de precio una bajada de precio temporal y lo compré por 20 euritos o sea street fighter 5 nuevo no usado por 20 euros he dicho antes 5 no lo sé bueno por 20 euros muy bien coño me lo compré de cabeza si es que es un juego que me encanta lo jugué en casa de de mi amigo sirope fuerte un saludo sirope fuerte menudo máquina con riu y el juego es un juegazo pero tenía problemas de que era un juego incompleto pocos personajes y con un modo online problemático hoy en día yo juego online y no tengo problema incluso con la velocidad de mierda que tengo aquí chicos no hay estacos es que me emociono y me salen solos con la velocidad pésima que tengo aquí juego online y a lo mejor tengo problemas en mi caso ello no conozco el caso de todo el mundo en un combate de cada 8 de cada 10 combates tengo esos lazos que es verdad que son impresionantes pero es que me pasa pues una de cada 8 o 10 veces vale tira que te va y tienes un juego que hoy en día lo tienes a buen precio hoy en día creo que está sobre los 30 euros y es un buen juego y seguramente el intestino lo sea lo que pasa es que estamos diciendo que nueve personajes que no es que lo vayan haciendo poco a poco o sacando poco a poco es que lo típico es que ya lo tenemos preparado pero te lo vendemos a cachos mira en fin es que la política está fatal y ahora vamos porque también quería comentar esto en relación a tres juegos no el precio lo de la venta de los videojuegos y el contenido que te dan y estaba poniendo como ejemplos tres juegos ya hemos hablado de injustice 2 de steel fighter 5 y ahora el juego que a mí me encanta te que era un saludo a trenzano corporación y a surfer surfer 9x que también le pega mucho a teken vale la cosa es a mí me parece impensable que teken 7 que obviamente pues se van metiendo poco a poco en los dlcs me parece impensable que tengan 7 con la cantidad de personajes que tenga que tiene igual que teken tag 2 es que ya lo hemos visto con teken tag 2 te quieran cobrar x más por los personajes estamos locos no es que si haces la reserva te viene con elisa la vampira de del teken revolution o con gigas me da igual tíos o con kasumi la madre de de kazuya es un personaje tíos y es por la reserva no es por pagar 10 euros más o sea tenemos el caso de teken tag 2 que son 40 personajes y no te han cobrado de más por ninguno es más después de la salida pusieron gratuitos a forest la o creo que era a ángel que es bueno la versión con alas buena y tal de débil pusieron a tres o cuatro personajes más después de la salida gratis y luego lo de los trajes de baño y tal porque era la época que te adora la vez también estaba fuerte y los pusieron traje de baño para chicas y chicos hola qué tal majas y majos perdonad me emocioné hablando y he perdido el hilo totalmente bueno seguimos que estaba hablando ya lo sabéis es un mismo vídeo pues precios y juegos de salida en este caso juegos de lucha y estábamos hablando en concreto de injustice 2 street fighter 5 y teken aquí unos vivientes cuando con un amigo un saludo héctor bueno me había quedado con teken esto lo me puse a grabar los días y bueno tenía que terminarlo al final pues por cierto repasando un poquito lo que tenía grabado para para cogerle un poco el hilo a la grabación he caído en digo vampira no se dice vampiresa igual que no se dice tigra se dice tigresa y no se dice príncipa se dice princesa vale pues hablando de de teken acabo de volver a perder el hilo pero bueno la cosa es en comparación con en este caso creo que más especialmente con injustice 2 porque con street fighter 5 si no salió un juego completo y en ese sentido injustice pues pues sí pero es que no te pueden querer cobrar 100 euros por tener el total del contenido del día de salida entonces podemos decir no si es que injustice 2 ha salido más juego que street fighter 5 pero claro con es que con qué cara te intentan cobrar 100 euros si no sale un juego que podemos decir está completo no voy a que el modo historia bla 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 no voy a que haya salido con poco contenido no la cosa es que quieren cobrar 100 euros por jugar el tiempo el 100% obviamente crearán más contenido y quería hablar de que pero bueno matizó todo esto y sigo con teken la cosa es que por jugar al contenido digamos total por no decir un porcentaje del juego a día de salida tienes que gastar 100 euros y es una es una locura pero bueno y todo esto puedes comparándolo con teken ahí tenemos teken tag aquí lo tenemos teken tag que salió al mercado con un porrón de personajes desde desde el teken tag tournament 1 de playstation 2 ya hay muchos muchos personajes de un teken de hecho ya lo sabía de antes pero bueno por cierto tengan cuatro bajo la plantilla mucho pero bueno normalmente teken ha tenido muchos personajes y aquí salió el teken tag 2 y salió con un porrón de personajes y yo entiendo que te digan no pues te regalamos a este personaje por la reserva pero pero te lo regalamos sí porque tú lo reservas y te lo compres de salida y a lo mejor dices no me pilla bien pero bueno te regalan un personaje por la reserva como si te quieren regalar un traje o cinco personajes pero es regalo por la reserva el caso del injustice con los 100 euros es que es que te están cobrando casi coño que casi te puedes comprar los juegos con esos 40 euros de más porque si en vez de comprarte un juego de 60 te compras uno de 50 por decir coño pues con 10 euros menos te compras el injustice y otro juego más y son dos juegos que es que ese dinero extra que te cobran por nueve personajes es que te estás comprando casi un juego interno y volvemos a teken teken eso no lo hace teken primero tiene una cantidad bestial de personajes joder iba la vea esto tiene una cantidad bestial de personajes pero es que como he dicho antes luego salieron personajes no muchos más pero salieron algunos más y te lo regalaban entonces aquí el problema no es el juego el contenido o la cantidad de horas o la duración aquí el problema es la política que te están poniendo y que te hacen pagar por x y en este caso x es nueve personajes más y es que es una locura es que de verdad que es que yo no lo veo y ahora esto era comparado con teken's antiguos ahora el caso teken 7 que sale ahora el 2 de junio le tengo unas ganas chavales el caso teken 7 va a salir un juego que por lo visto sumo historia va a estar muy elaborado verdad que es un juego que lleva dos años en arcades pero bueno teken siempre ha sido así primero sale en en japón y luego la última de las versiones sale para consolas en este caso no me acuerdo el nombre de la última versión pero vamos la última versión va a salir para consolas y ya viene con los personajes estos nuevos la master raven el gigas kazumi claudio katarina y seguramente me dejo al mundo y a lo mejor no pero bueno esa última versión es la que sale de todos estos personajes que acabo de decir que son de expansiones como master raven por ejemplo no 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 te están poniendo por 100 euros te damos estos personajes y ya no por ciento por 80 para que no digan el otro son nueve y aquí son seis o cinco pues por 80 o por 70 o sea no te están comprando 10 euros más por ello es que te lo están regalando que seguro que tendrá dlc de pago seguro si yo no digo que no pero ya no te están metiendo el hachazo de todos los tiempos lo aparte pues el modo historia repito parece que va a estar bastante trabajado las webs de videojuegos y las revistas ya han probado juego hasta el modo historia hasta el capítulo 8 y dicen que que no es que acabe en el capítulo 8 y no da la impresión que vaya a acabar en el 9 me he visto a la lista de trofeos y hay un trofeo por acabar el capítulo 13 en el trofeo no dice que sea acaba el juego en el capítulo 13 dice acabar el capítulo 13 si hay más capítulos no lo sé pero bueno un modo historia que se con que sea como la el modo historia te que en seis que no el modo arcade modo campaña creo que se llamaba que lo jugabas con lars alex anderson el manastro de kazuya misma spoiler un poco perdonad bueno el caso que con que sea así de largo o incluso algo menos porque yo recuerdo ese modo historia y era muy largo me doy por pagado si seguro creo yo que el modo historia de ya estoy de ser más largo porque el modo historia de mortal kombat era muy largo y del in justice 1 era bastante largo también no necesito que sea tan largo con cuanto más largo mejor tampoco vale cualquier cosa por hacerlo largo que te repitan y te repitan cosas pero bueno yo creo que el nivel bastante bien el modo historia pinta muy bien y al final tienes un juego por precio normal que por la reserva te dan un personaje y tienes un juegazo y no digo que en justice 2 no sea un juegazo como explicado en la primera parte como expliqué hace días que la primera parte del vídeo me llamaba mucho la atención no porque sean superhéroes porque los superhéroes a mí no me molan pero me llamaba mucho la atención porque gráficamente está muy bien por resumo de historia la interacción entre los personajes porque pinta que te cagas pero pero al final es que es que no yo repito también lo dije en el vídeo anterior si no me gasté 60 euros en street fighter 5 que es una saga que me gusta y estoy fighter 5 tenía una pinta que te cagas si no me lo gasté por por en mi opinión ser un juego un completo en mi opinión vale las opiniones son opiniones pero hablemos de hechos no tenía modo historia creo que eran 16 personajes el modo online iba como el culo entonces si en eso no me gasto 60 euros y es un juego y una saga que me gusta no me voy a no me compro el ingresos y eso que me mola pues mira yo voy a te que el tío si es que es lo que me mola a mí y considero que te están dando un producto más trabajado todos estos personajes de las actualizaciones de los arcades te lo regalan pues de cabeza te que no o sea que más tíos de verdad a partir de aquí todo lo que hable vas a repetirme porque porque me da para repetirme porque porque uno nada lo mismo he vuelto a llenar la memoria del teléfono nada lo he volcado en el ordenador y no me quedaba nada más de argumento que decir este vídeo se ha se ha hecho de rogar me ha costado bastante y nada sólo decir que obviamente vais a tener mucho te que en el canal te que en 7 el modo de historia en fin poquito a poquito suave suavecito y bueno y sigo teniendo combates de street fighter por subir injustice 2 pues quién sabe es un juego que me llama la atención pero lo que no voy a hacer es pasar por el aro de los cienervos ya veremos qué pasa con injustice 2 no tampoco es que me encante pero bueno si yo que sé un alquiler puede ser en fin nada pues básicamente eso que la industria ve que el cliente pasa por el aro y lo sigue haciendo es que no no haría uno mismo si supiera que que puede sacar más pues la industria pues todo lo va a hacer a la industria no toda la industria y repito a estar caso te que no lo ha estado haciendo pero bueno ya no sin alargarme más chicos ya me despido la y comentar favoritos suscripción totalmente gratuita al canal y nada me podéis seguir en todas las redes sociales siempre con el nombre juda oa club at él por ejemplo en twitter y nadie os proveros en próximos vídeos más más jocs y con dios no 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 no